¿Vale, Julián? Gracias. 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 Salaamu Alaikum, sir. Yeah. Yeah. Go ahead. OK. OK. y 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 ah 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 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 y 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 730 Sí, sir. Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa? y 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 es can write root three that means one by two root three according to your side foreign foreign Número 3, ¿no? Yes, sir, Número 3. Número 3, ¿no? ¿Puedo hacerla? Sí, sir, Número 3. Ok, ok. Ok, gracias. Gracias por ver el vídeo. Ok, gracias. Estoy muy bien. Y no te sé, no te sé, no te sé. No te sé. Así fue que ya me campusé. Tereensí buscáis sobre buscar datos. Y no te sé, no te sé. No te sé. Estamos llegando a visitar la granja, So, gracias por ver. Esto no me ha hecho. Es estará en un pensamiento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yes, sir. No, no. 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 You don't got us. 9 by 2. 9 by 2. 5 by 4. 5 by. 5 by 8. 5 by 8. 27 by 8 plus 45 by 8 27 root 5 by 8 5 root 5 by 8 72 by 8 means 9 9 9 and it is 27 plus 32 32 yes sir yes sir x cube is equal to 3 by 2 plus 5 by 2 whole cube clear yes sir x is equal to 3 by 2 plus 5 by 2 es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 2-Root 3, 2-Root 3, 2-Root 3, 4-3, that is 1. That means 1 by A, 2-Root 3, A is equal to 2-Root 3, and 1 by A is equal to 2-Root 3. So, A plus 1 by A, 2-Root 3, 2-Root 3, 2-Root 3, that is 1. So, A minus 1 we can buy a minus 1, and then we can buy a cube plus b cube and then we can buy a cube minus b cube. Then we see minus a thing right here. We see that the value of A minus 1 we see a bracket. 2 plus root 3, minus 2, minus into minus, plus. 2 root 3. I will give you the first step. Now, when you say plus into plus, what is plus? Minus into minus, what is plus? Plus into minus, what is minus? Minus into plus, what is minus? What is the last step? You already did it? My name is . No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.